Es que estamos esperando a alguien que viene especialmente lindísimo a cantar, a cantar la siguiente canción, pero como todavía no está lista entonces vamos a cantar unos, unos segundos más. ¡Guaco! ¿Les gusta Guaco? ¿Cómo va Guaco? ¡Guaco! Como la primera vez te di mi amor sin condición, de nada me arrepiento, tú fuiste mi primer amor. Por ti perdí el miedo, siempre te amaré una y otra vez en un ciclo eterno. ¡Guaco!